¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal, Aries. Y bueno, vamos a ver esas energías en el amor para ti, Aries, empezando ya, inmediatamente, febrero 20 del 2022. Y bueno, vamos a ver una cartita primero. Vamos a sacar las energías que están ahí rondándote, Aries. Vamos a ver una cartita para ti. De este oráculo tan hermoso, Melanine and Romance. Que siempre para estos tiempos de febrero, mes del amor, ¿verdad? Siempre trato de, bueno, de sacarlo para ustedes, claro. Y bueno, vamos a ver con mucho cariño para ti, Aries, Aries, Aries. Una cartita, vamos a ver esas energías, cómo están. Para ti, Melanine and Romance, de este oráculo tan hermoso, Past. Algo relacionado a tu pasado. Vamos a ver, vamos a ver. Algo relacionado a tu pasado, ¿sí? Vamos a ver. Algo que tú pensabas que tal vez había muerto, o algo que tú pensaste que estaba atrás. Bueno, sale ahora a la luz, o regresa. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde están las cartas para ti? Vamos a ver, Aries. Unas cartitas. Vamos a ver la situación. Vamos a ver todo lo que está aquí para ti. Judith lo hará saber. Claro que sí. Judith te dará esa información. Primeramente, vamos a ver la situación inmediata, la situación actual y situación inmediata. Lo que está pasando, ¿verdad? Lo que está pasando ahí en tu relación, Aries. Después, futuro un poco más lejano, pero no tanto. ¿Ok? Es como, ¿qué viene después de ahora? ¿Verdad? Una guía, una información que tal vez nos pueda servir de algo. Y ya la última carta es el resultado, ¿verdad? El resultado final. Bueno, vamos a ver para ti, Aries, con mucho cariño. La primera carta es la traición. Viviendo momentos que no son buenos. El cinco de espada habla de mentiras, traición. Relaciones que han vivido por situaciones, o han pasado por situaciones difíciles, que han tenido que enfrentar, ¿verdad? Traiciones, engaños, decepciones. Ustedes sabrán. El futuro inmediato, el diablo. Están todavía las energías súper, ¿verdad? Y por eso me habla de tu pasado. Porque estás viviendo esta situación todavía que está ahí en tus energías. La estás viviendo en este momento. Algo ha dejado atrás por problema o algo está ahora mismo ahí. ¿Verdad? Tú tratando con esta situación. Aquí vienen situaciones de desbalance. Situaciones de, este, pueden ser para muchos de ustedes que estén tratando tal vez o hablando de cosas legales. Aquí las cartas alrededor de la justicia, como ustedes pueden ver, el diablo y la torre, habla de rupturas importantes, divorcios, separaciones. Puede estar hablando también de ventas de casas, situaciones que están ahí, ¿verdad? Y van a estar en esta situación por un tiempo. Yo veo que tu pasado va a volver. Este pasado vuelve. Por más difícil que tú veas esta situación, vienen cambios. Aquí yo veo un signo aire y tierra muy fuerte, muy fuerte. ¿Verdad? También veo este, este mensaje que llega tratando de que las cosas se arreglen un poquito más para adelante. Cualquier cosa que tú estás viviendo ahora, Aries, la situación se va a resolver. ¿Ok? Este pasado vuelve. Tú estás lidiando con alguien en tu pasado, estás ahí tratando una situación súper, súper difícil, delicada, pero las cosas se solucionan. Aquí yo veo que te hablé de un signo tierra. Aquí yo veo un signo tierra muy fuerte, buscando cambios. ¿Ok? Buscando cambios. Algo con respeto a una propiedad, al amor, al dinero. Puede ser también, digo al amor porque esta carta también puede hablar de karma, de situaciones que no se rasten otras vidas. Conexiones de vidas pasadas. ¿Ok? Por eso digo amor. Puede hablar de tierras, propiedades también. Pero es una situación que la estás viviendo ahora. Por eso te sale aquí tu pasado. ¿Ok? Porque es una situación que tú tenías que vivir con esta persona. Yo pienso que si vienen a arreglo más para adelante. Yo no creo que esta relación esté de un todo terminada. Me disculpan la interrupción. ¿Verdad? Este, no creo que esté de un todo terminado. Yo pienso que sí van a haber arreglos. Estas situaciones ahora mismo están ahí, ahí, ahí. Por engaños, traiciones. Yo veo aquí situaciones dolorosas. Donde se ha herido mucho. Se ha maltratado mucho. Pero el balance no está. Están todos desbalanceados. Las cosas están desbalanceadas. Las emociones desbalanceadas. Lo espiritual desbalanceado, Aries. Pero mira, más para adelante. Y no es muy, mucho, como dije. Viene un avance de amor. Un mensaje de amor. Un querer un cambio en el amor. Ofrecer y querer sanar eso que se ha dañado aquí en el pasado. Ustedes después darán sus testimonios. Pero esto va a pasar. Esta es una situación que se aclara. Una situación que pasa. Y qué bueno. Qué bueno. Vamos a ver ahora el pasado, el presente y el futuro. Y cualquier otra información más con el oráculo de los guías. Guías espirituales para ti, Aries. Vamos a sacar unas cartitas aquí para ti. Para más información, Aries. Empezando ya febrero 20. Play. La próxima carta es drama. Eso es lo que vives ahora. Alguien que jugó. Alguien que está haciendo su drama, ¿verdad? Para no perder. Pero después te viene unión, ¿verdad? Es lo mismo que te dije en tu tirada. Suces. Vienen avances importantes y viene el éxito. Yo pienso que esto es algo que tú vas a poder lograr. Vas a poder vencer. Estas son pruebas superadas. Ok. Pónganlo así. Y ese es tu título, Aries. Pruebas superadas. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que simplemente tener fe. Tratar las cosas con delicadeza, con cuidado. Y nunca dejar, bueno, de lidiar con la situación, pero con fe. Y queriendo solucionar. Yo veo que esta persona sí va como a recapacitar. Y va a venir con un deseo de sanar, de luchar por la relación. Y después yo quiero mi testimonio. Claro que sí, es que te salieron muy claras las cartas, te dijeron lo mismo. La tres última conexión total con la primera tirada. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora un consejito del oráculo del amor. Un consejo para ti en esta relación. ¿Qué te dice el oráculo ahora? Esos guías tuyos tan hermosos, Aries. Vamos a ver. ¿Qué dicen esos? ¿Alguien tiene un mensaje para ti? Vamos para la diva. Dije que venían más mensajes. Vienen mensajes, vienen cambios. Que vienen situaciones que se resuelven. ¿Alguien tiene un mensaje para ti? Inmediatamente, no sé. Puede ser. No creo. Yo creo que va a pasar unos días o unas semanitas. Pero mira, vienen mensajes y esto se va a convertir. Que ustedes van a decir, wow, después de todo esto, mira ahora. ¿Verdad? Porque empiezan a reconocer, empiezan a querer solucionar, a querer resolver la situación de una manera bonita. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno, con esto me despido contigo ya, Aries. Esperando que pasen un día hermoso, un fin de semana hermosísimo. Un beso, un abrazo fuerte para ti, Aries. Bueno, y hasta la próxima.